Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Sándwich de pollo y queso, sándwiches de caviar, café o champán. ¿Le apetece algo? Valeria Cosser, con una sonrisa encantadora, paseaba por la cabina de primera clase del enorme avión donde trabajaba como azafata. Valeria era una empleada experimentada, y con una mirada podía saber si sus pasajeros necesitaban algo. Ni siquiera tenía que mirar el reloj para saber cuándo era el momento de dirigirse a los invitados del vuelo. Cariño, trae champán, por favor, la llamó un hombre mayor, con sobrepeso y traje de negocios, que obviamente volaba a Londres por negocios. Estaba sentado junto a la ventanilla, leyendo el último número del periódico inglés, cuando Valeria avanzó por la fila empujando un carrito lleno de aperitivos y platos diversos. —¡Claro, un momento! —dijo la chica con la misma sonrisa, luego sacó muy hábilmente una botella de champán del fondo del carrito y, llevándola al despacho de atrás, con rapidez y casi sin salpicar. La abrió, luego vertió la burbujeante bebida dorada en una copa de cristal y se la acercó al empresario. —¡Oh, gracias, Valeria, eres encantadora! —agradeció el hombre y volvió a sumergirse en la lectura de su periódico. Valeria amaba de verdad su trabajo, servía a bordo de un avión de pasajeros por cuarto año, y en todo este tiempo, ni una sola vez se arrepintió de su elección. El cielo infinito, el hermoso uniforme, la oportunidad de ver otros países y una variedad de zonas horarias, todo esto le permitía sentirse libre y distraer su alma de todo tipo de problemas cotidianos. Preocupaciones y perturbaciones, de las que Valeria, por desgracia, tenía más que suficientes. Una vez terminada la entrega de comida, Valeria regresó a su lugar de trabajo. Dejó el carro en el suelo y se miró en el espejo para arreglarse unos mechones de pelo. Valeria era una belleza muy atractiva, de piernas largas, 28 años, pelo castaño brillante y ojos verde oscuro, como una exuberante hierba de verano. Su sonrisa hacía que los hombres se estremecieran de placer y las mujeres suspiraran silenciosamente de envidia. Sin embargo, había algo en su aspecto que era la causa de los profundos complejos de la joven azafata. Valeria suspiró y se miró la mano izquierda, donde el dedo corazón era unas dos falanges más corto que el resto. La chica se pintaba a propósito las uñas con el barniz de color más tranquilo y neutro, y nunca se hacía la manicura en los salones, avergonzada de éste, como ella pensaba, un defecto físico muy notable. Por la misma razón, Valeria casi no llevaba anillos, no quería llamar la atención sobre sus dedos largos, como de pianista profesional. En contra de su fondo, este corto, como ella misma lo llamaba, se destacó terriblemente absurdo. La única excepción era una modesta alianza de oro que la azafata llevaba en el dedo anular de la mano izquierda. Era lo último que le quedaba de su difunto marido, Felipe. Mirando el anillo, Valeria volvió a sumergirse, involuntariamente, en sus propios recuerdos. Felipe había muerto hacía poco más de un año. Pero, irónicamente, una semana antes de su muerte, su marido había pedido un préstamo con un interés increíblemente alto, y ahora Valeria tenía que pagarlo sola. Para la joven azafata, la suma de casi 20 millones de pesos era abrumadora, y cada vez que pensaba en ello, la histeria y el terror golpeaban a Valeria. Y es que el préstamo no se lo habían pedido a un banco, con el que aún podía intentar negociar, sino a gente muy peligrosa, representantes del estrato criminal de su ciudad. Incluso ahora, después de un año y medio, Valeria no podía devolver todo el dinero a esas terribles personas, y éstas llamaban constantemente a la chica, reclamándole la maljadada deuda. Valeria seguía sin entender que podía empujar a Felipe a acudir a esos degolladores en busca de dinero y, lo que era más importante, ¿por qué necesitaba una suma tan astronómica? En el último mes, los bandidos se han salido de la cadena. Han empezado a escribir en la pared de la casa de la azafata a terribles amenazas, o a vigilarla desde el aeropuerto, siguiendo su taxi en sus grandes jeeps negros con cristales tintados. Está claro que su principal objetivo era intimidar tanto a la joven viuda que no se le ocurriera otra cosa que darles el maldito dinero. Y hay que decir que eran brillantes ejerciendo ese tipo de influencia, eran brillantes en eso. ¿Qué pasa, nena? ¿Cuánto tiempo tiene que esperar mi jefe para recibir su dinero? Preguntó a Valeria, un hombretón alto, ancho de hombros y totalmente calvo que una vez había pinzado a la pobre azafata en un callejón no muy lejos de su casa. Valeria volvía de un vuelo y no podía imaginarse la terrible, sorpresa, que le esperaba. Te di otros cincuenta mil la semana pasada. No tengo más. Ya te lo he explicado cien veces, no tengo capacidad para reunir sumas tan grandes en tan poco tiempo. El hombre sonrió torcidamente. Debes estar confundida, pequeña. El jefe fue demasiado blando contigo, te permitió pagar tu deuda a plazos durante un año. Pero el tiempo corre y no estamos ni siquiera cerca de la mitad de la cantidad. Pero ahora estás recibiendo todos los intereses que puedo darte. Mirando al matón con ojos suplicantes, Valeria dijo, Aunque venda mi piso, seguirá sin ser suficiente y usted lo entiende. Entonces el matón extendió su enorme dedo índice y acarició lentamente la mejilla de Valeria. Esta sensación hizo que la muchacha se sintiera inmediatamente enferma, sobre todo porque el dedo del canalla apestaba insoportablemente a tabaco espeso. El jefe me ha pedido que te diga que si para nuestro próximo encuentro no tienes en tus manos toda la cantidad que te falta, él te ayudará a dársela de otra manera, mucho más agradable y fácil. El hombre sonrió lastivamente, y el corazón de Valeria se desplomó de inmediato. No, no te atreverías, dijo ella, mirando al matón con un horror indescriptible en los ojos. Yo, entonces, os denunciaré a la policía, e iréis todos a la cárcel. En lugar de una respuesta, el bribón se rió a carcajadas, y en el segundo siguiente, golpeó a Valeria en el estómago con un puño corto con tanta fuerza que a la chica le pareció como si de inmediato soplara todo el espíritu. Doblada por la mitad, empezó a abrir la boca para tomar el aire fresco del otoño, pero el oxígeno se negaba obstinadamente a penetrar en sus pulmones, ardiendo de dolor. Si dices una sola palabra a la policía te organizaremos una aventura increíblemente alegre, ¿entendido? El imbécil agarró a Valeria por la barbilla y la obligó a mirarle a los ojos pequeños, hinchados de ira y odio hacia las mujeres. ¿Entendido? Volvió a gritar. Sí, habló la azafata con voz débil, desmoronándose en sus brazos por el dolor y el miedo. Esa es otra conversación, dijo casi de buen humor el bandido, y luego puso a la chica en pie con tanta facilidad, como si no pesara nada, si te pones a resolver el problema de forma constructiva, nada, esto no te pasaría ahora. Valeria le recompensó con una mirada furtiva, llena de desprecio físico, y se apoyó cautelosamente en la pared de la casa. En cuanto al portero, sacó del bolsillo una pequeña agenda con aire de negocios y marcó en ella alguna fecha con un lápiz. Valeria, todo el tiempo, permanecía de pie sujetándose el estómago y miraba al bribón con muda expectación. ¿Tienes dos semanas? pronunció por fin, y luego, con un golpe seco, cerró de golpe el libro. Si no reúnes el resto del dinero a tiempo, puedes prepararte para una reunión con mi jefe. Y te aseguro que será mejor que seas amable con él, o te venderán como esclava a los turcos. Les gustan mucho las bellezas como tú. El gigante sonrió a Valeria con una sonrisa depredadora, como la de un chacal. Luego, tomándose su tiempo, subió a su todoterreno negro. Y desapareció en la noche. En cuanto el coche se alejó, Valeria se sintió presa de tal desesperación que estaba dispuesta, literalmente, a arrancarse los cabellos. Llorando y sollozando por la desesperación de su propia situación, la chica se levantó a duras penas para ir a su piso, agarrándose a la barandilla por el camino para no caerse. Valeria no sabía de dónde podría sacar el resto de la suma, pero objetivamente comprendió que aunque se lo pidiera a sus superiores, era poco probable que el aeropuerto pudiera satisfacerla a medias. Después de todo ni siquiera eran cientos de miles, sino millones. Felipe, amor mío, ¿cómo has podido dejarme así, eh? Valeria lloraba, mirando la foto de su marido en el marco de luto. ¿Dónde puedo conseguir dinero ahora? Dios, no puedo ni imaginar lo que me pueden hacer. Felipe Pascal era un hombre de negocios, no tenía millones, pero sí unos ingresos decentes. Al mismo tiempo, el hombre intentaba llevar varios tipos de negocios a la vez. Desde la venta de productos alimenticios en el mercado de la ciudad hasta una cadena de fábricas de cajas fuertes. Por supuesto, todo esto requería dinero, y mucho, y aquí es donde la perspicacia empresarial de Felipe le ayudó en todos sus empeños. El joven empresario estaba dispuesto a pasarse el día entero en sus empresas, intentando controlar cada paso de las mismas, lo que desagradaba mucho a los directivos y altos cargos de allí. Así resultó que cada vez, sin saberlo, Felipe quemaba la confianza, invertía mucho dinero y tiempo en sus empresas, pero siempre se equivocaba de personas. Los astutos directivos conseguían robar a la empresa del empresario de una forma u otra. Entonces, el negocio sufrió pérdidas inminentes y Pascal tuvo que empezar de nuevo. Cuando la mayor parte del dinero se agotó, y para arreglar sus errores empresariales, Pascal se encontró sin nada, se arriesgó con acento agudo a pedir un enorme préstamo a una autoridad mexicana. Los bancos ya no se fiaban del marido de Valeria, a diferencia del cerebro criminal que accedió de buen grado a prestarle el dinero a Felipe. El ingenuo empresario pensó que podría invertir lo suficiente en cada una de sus empresas para que resucitaran y empezaran a generar beneficios, y el plan de Felipe era saldar la deuda con la autoridad. Pero, he aquí que el destino había decidido otra cosa. Lo más sorprendente era que, a pesar de los fracasos de su marido en los negocios, Valeria seguía amándolo con todo su corazón. Felipe era inteligente, gentil, amable. En una palabra, el hombre más perfecto del mundo, y Valeria lo lloraba terriblemente. Incluso ahora, después de todo este tiempo, no podía creerse del todo que ya no estuviera con ella, y que su coche no volviera a parar junto a la casa donde tenían un piso espacioso y precioso. Sobre todo, a Valeria le molestaba el hecho de que en dos años de matrimonio nunca hubieran tenido hijos. Si hubiera tenido un hijo o una hija de Felipe, tal vez se lo habría tomado todo con más calma. No. La azafata sacudió la cabeza para sí misma, dada la historia con esta deuda. ¿Quién sabe qué tipo de peligro podría correr mi hijo? Probablemente, sea incluso mejor así, el hecho de no haber tenido tiempo de dar a luz. Al recordar la terrible muerte de su marido, Valeria sacudía la cabeza con tristeza cada vez que, Dios quiera que nadie, ni siquiera sus enemigos, un final tan terrible para sus vidas. Felipe se fue entonces a pasar el fin de semana a su casa de huéspedes en el campo. Le dijo a su mujer que quería estar solo un tiempo, para pensar en su vida y en cómo utilizar mejor el dinero de los acreedores. Valeria ofreció a su marido acompañarle, pero Felipe se negó cortésmente. No te preocupes, Valeria. ¿Qué vas a hacer allí? Acabas de volver de un vuelo, necesitas descansar, y yo asaré un poco de carne, prepararé un té fuerte. Y pensaré en cómo salvar mi negocio. En el rostro de la azafata se dibujó una sombra ansiosa, sentía en sus entrañas que sería mejor para su marido no ir solo a ninguna parte. Felipe, tengo miedo, le dijo sinceramente su mujer, es agente. Ese Rodrigo Vázquez, es un auténtico criminal. A lo mejor te está vigilando y no lo sabes. Felipe se limitó a reír suavemente. Valeria, querida, has leído demasiados libros. Rodrigo Vázquez es un hombre de negocios muy corriente, como yo o como cualquier otro responsable de varias grandes empresas. Sí, en el pasado tuvo algunos vínculos con los bajos fondos, pero todo eso fue hace mucho tiempo, y ahora su reputación es casi cristalina. Valeria miró a su marido dubitativa. Así es, la palabra clave aquí es, prácticamente. ¿Quién sabe si se puede confiar en él? Hablas de él como si fuera la persona más amable, y no es así. ¿Cuántas redadas ha realizado en el último año? Felipe se apartó irritado de su mujer. No empieces, por favor. Si te crees todo lo que dicen en las noticias, te puedes volver paranoico. Además, Rodrigo Vázquez solo es un testigo en esos casos. Ya está, Valeria. No hablemos del pasado empresarial de mi compañero, ¿vale? Valeria frunció los labios, pero dijo en voz baja. Como quieras, Felipe. Pero solo yo quiero que mi marido viva conmigo muchos años más feliz, y a ti te arrastran literalmente a alguna mala historia. Los esposos discutieron aquella noche a causa de este desafortunado préstamo y porque Valeria no quería dejarle salir solo de la ciudad. Sin embargo, Felipe siempre fue un hombre testarudo por naturaleza, así que no hizo caso a su mujer, sino que preparó su bolsa de deporte y, a la mañana siguiente, se fue a su casa de campo. Valeria había estado nerviosa todo el día y, resultó que con razón, hacia la noche, Felipe había dejado por fin de ponerse en contacto con ella. La azafata sintió que algo terrible había ocurrido, pero esperó hasta el último momento y creyó que todo eran especulaciones suyas. Solo cuando su marido no regresó a casa a la mañana siguiente, Valeria se dio cuenta de que su intuición no le fallaba. El teléfono de Felipe estaba apagado, y Valeria sintió que un desagradable escalofrío le recorría la espalda. Dios, por favor, si estuviera vivo. En cuanto la joven pensó en ello, su teléfono vibró, anunciando una llamada entrante. El número no le resultaba familiar, por lo que el corazón de Valeria se desplomó inmediatamente en algún lugar, hacia abajo. —¿Diga? —dijo con voz temblorosa de emoción. —¿Valeria Coser? —le preguntó, al otro lado de la línea, una voz masculina desconocida. —Soy el capitán de policía Sergio Laso. —Tengo una triste noticia para usted, su marido, Felipe Pascal, murió anoche a consecuencia del incendio que se declaró en su casa de campo. Las piernas de Valeria se habían doblado y habría caído al suelo de no ser por la silla que tenía al lado. Se llevó una mano a los labios, intentando ahogar un gemido. —Dios —susurró ella—, ¿cómo? El policía le explicó que había sido un accidente. Parece que el marido no había cuidado el mechero, explotó. —¿Qué? —No, no puede ser. Mi marido siempre ha sido una persona muy cuidadosa y precavida. Nunca habría dejado el líquido cerca del fuego. El capitán de policía gruñó algo irritado antes de contestar. —Señora Coser, solo digo lo que se ha confirmado. Los hechos son así, no se puede discutir con ellos. Su marido estaba haciendo una barbacoa y la barbacoa estaba en el garaje, bajo el tejado. Por lo visto, una chispa de las brasas dio primero en el bidón de líquido. Y entonces el fuego se propagó por todas partes. —¿Quiere decir que también se quemó nuestra casa? —aclaró asombrada la joven. El policía suspiró ruidosamente y respondió afirmativamente. Su casa está rodeada de bosque por tres lados, y por eso se crearon las condiciones más, perdóneme, favorables para un incendio. El fuego se propagó desde el garaje al interior de la casa y lo quemó todo. —Hasta el suelo. —Lo siento, comprendo que le resulte difícil aceptar el hecho de la muerte de su marido y la destrucción total de su casa de campo, pero lo sucedido no es más que una serie de circunstancias desafortunadas, eso es todo. —Nadie tiene la culpa de lo sucedido, y usted tampoco debería culparse. Yo quería irme con él. Sollozó Valeria al teléfono. Quería estar con él. —Calmate, por favor, dijo suavemente el capitán de policía Lasso, si hubieras estado allí con su marido, habrías muerto de la misma manera, no habría habido ninguna posibilidad de supervivencia para los dos. —Sé que ahora es poco consuelo para usted, pero al menos siguió con vida. Después de esta conversación, Valeria no pudo pegar ojo y se pasó toda la noche mirando al techo. No quería creer que Felipe se hubiera ido. Esta muerte, tan terrible y absurda, le parecía muy extraña. El descuido del que hablaba el policía no era propio de su marido y, al final, Valeria empezó a sospechar que habían matado a Felipe precisamente por el dinero que le había prestado la autoridad. El funeral de su marido fue muy modesto, al fin y al cabo, no quedaba nada de Felipe y solo hubo que bajar a tierra un ataúd vacío. Valeria no pudo dormir durante casi un mes, volviendo una y otra vez a la muerte de su marido. Lo único que la ayudaba a distraerse de todo aquello era el trabajo de azafata, y Valeria seguía acudiendo a un vuelo tras otro, casi sin darse cuenta de lo rápido que pasaban las fechas en el calendario. Y entonces empezaron las llamadas amenazadoras, y la mujer se enteró de que ahora tendría que pagar el préstamo por su marido muerto. Al principio, Valeria pensó que les daría la bolsa de dinero que Felipe les había traído el día del préstamo. Sin embargo, después de revisar todo el piso y comprobar todas las facturas, Valeria llegó a la terrible conclusión de que el dinero no estaba por ninguna parte. Fue entonces cuando recordó que su marido había ido al chalé con esa misma bolsa. Así que, pensó la mujer, Felipe quería esconder el dinero en la casa de campo, solo que probablemente se quemó en aquel monstruoso incendio. Valeria sintió que se le helaba el alma de miedo, no podía imaginar cómo podría pagar una suma tan grande a los bandidos. Arriesgando su propia vida, la azafata pidió ver a Rodrigo Vázquez. Cuando la llevaron a su mansión, Valeria pensó que nunca más saldría de allí con vida. Pero la autoridad, al ver a la hermosa esposa de su prestatario fallecido, inmediatamente suavizó su ira por misericordia y le dio a Valeria un año de gracia en su deuda. Y ahora, el plazo llegaba a su fin, y la pobre mujer seguía sin poder pagar ni la mitad de lo que debía. Por eso, la azafata Coser empezó a trabajar casi sin fines de semana, con la esperanza de ganar todo el dinero posible antes de que los secuaces de Rodrigo Vázquez volvieran a echarle el guante. Valeria creció en una pequeña aldea de un remoto pueblo de Mendoza. Sus padres eran gente sencilla pero honrada y cariñosa. Pedro Coser, su padre, trabajaba en una granja y cuidaba ganado. A pesar de su respetable edad, el hombre aún estaba lleno de fuerza y podía resistir fácilmente muchos kilómetros de pastos en el terreno montañoso. La madre de Valeria, María Reinaldo, trabajaba en la oficina de correos local, repartiendo cartas y periódicos a todos los habitantes de su antiguo y cada vez menos poblado pueblo. Ambos coniuges adoraban su trabajo y lo consideraban sumamente importante, por lo que casi nunca había disputas entre ellos sobre cuál de las dos funciones en la familia se consideraba más importante. Que Valeria recordara, en casa siempre hubo amor y comprensión, y sus padres sólo educaban con el ejemplo, intentando ser para su hija una especie de modelos de conducta. La niña nunca oyó una palabra dura o enfadada, pero siempre encontró apoyo y buenos consejos si los necesitaba. Después de la escuela, Valeria se dio cuenta de que, por desgracia, no había perspectivas para ella en su glorioso pueblo. La niña quería estudiar lenguas extranjeras, pero ¿dónde podría aplicarlas en un lugar tan remoto? Además, Valeria tuvo otro sueño, del cual, la graduada de ayer al principio temía incluso a sus padres. Desde niña, el cielo atraía a Valeria. De pequeña podía pasarse horas admirando las huellas de los aviones que surcaban el cielo, soñando y preguntándose qué hay ahí, dentro de aviones tan pequeños, si los miras desde abajo, y tan enormes, cuando los ves de cerca. Los padres de la niña nunca han volado en avión, Valeria ni siquiera ha estado nunca en el mar. Por eso su pasión por los viajes, unida a la oportunidad de elevarse por encima del suelo, hizo nacer el sueño apasionado de convertirse en azafata. Sin embargo, su padre y su madre, al darse cuenta de que su hija necesitaba una educación superior, la dejaron ir a la ciudad. Valeria pensó, aprender idiomas era, en cualquier caso, la prioridad para ella ahora, y allí, una vez instalada por fin en la capital, sería posible pensar en una carrera como azafata. Y así fue. Tras graduarse con matrícula de honor en el instituto, Valeria se convirtió en intérprete cualificada de dos idiomas a la vez, inglés y francés. Esto le abrió las puertas a un mundo de trabajos brillantes y bien pagados, así que durante algún tiempo trabajó como secretaria referente con funciones de intérprete, trabajando para una empresa muy prestigiosa del sector de los medios de comunicación. Valeria alquiló un bonito piso en el centro de la ciudad y se sentía completamente bien, salvo que a veces sigue soñando con el cielo y un nuevo uniforme de azafata. Después de dos años trabajando para la empresa, se dio cuenta de que no podía seguir ignorando su sueño. Pronto decidió matricularse en un curso de azafata. Estudió con ahínco y empolló mucho, dejó de lado las fiestas y las salidas con los amigos, pero el resultado de sus esfuerzos fue exactamente el que ella quería. Valeria aprobó el examen final con la nota más alta y pudo conseguir el trabajo de sus sueños. Afortunadamente, su salud siempre ha sido excelente, y su aspecto increíblemente atractivo le permitió pasar fácilmente el tácito, control facial, que es parte integrante de la obtención de un empleo. En su primer vuelo, Valeria sintió un entusiasmo sin igual. Los sentimientos la embargaron, e incluso lloró en voz baja, mientras nadie pudiera verla. Su sueño más largo y profundo se había hecho realidad y, por primera vez desde su graduación, Valeria se sentía como en casa. En uno de los vuelos, la chica acaba de conocer a Felipe, un joven solo tres años mayor que Valeria que volaba a otra ciudad para cerrar un negocio. Ambos sintieron que se gustaban, pero el decoro les obligó a esperar hasta después del vuelo. Solo entonces, Felipe se atrevió a acercarse a la joven y bella azafata e invitarla a cenar en un restaurante. Por favor, no te niegues, Felipe la miró con ojos de muda súplica. Lo sé, parece extraño, pero cuando te vi supe de inmediato que tenía que intentar conocer a esta chica. La sonrisa avergonzada de Felipe que acompañó a estas palabras hizo que la propia Valeria se sonrojara primero y se riera ligeramente después. Si crees que nuestro encuentro es una señal, entonces no tengo derecho a rechazarte. Al primer encuentro le siguió pronto un segundo, y fue, entre los jóvenes estalló un tormentoso y tierno romance. Valeria experimentó entonces las emociones más increíbles, porque ni siquiera podía imaginar que tendría la suerte de encontrar en su camino a un hombre cuya alma parecía ser la otra mitad de la suya. Felipe comprendía también a la muchacha que a veces a Valeria le parecía que todo lo que le estaba ocurriendo era un sueño de cuento de hadas. Ahora, de pie frente al espejo del despacho del mayordomo, Valeria pensaba que la vida con Felipe había sido el período más feliz de su vida. Era poco probable que volviera a conocer a un hombre con cualidades mentales similares. Su marido no era sólo un hombre con el que aceptó pasar los siguientes años de su vida. Era su amigo, su amante más apasionado y un hombre de ideas afines, siempre dispuesto a apoyar a una mujer en un momento difícil. Más terrible fue su última despedida, cuando una tonta disputa obligó a los enamorados esposos a pasar aquella noche, antes de su viaje a la casa de campo, separados. Valeria estaba a punto de tomar asiento en el pasillo cuando, de repente, el avión empezó a temblar sin control. Las luces de la cabina parpadearon, e inmediatamente oyó las voces de los pasajeros, llenas de descontento y miedo. —¡Dios mío, ¿nos vamos a pique? Una mujer gritaba. —¿Qué está pasando? —¡Azafata, ¿dónde está la azafata? Se oyó la voz de un hombre mayor. —¡Mamá, tengo miedo! —¿Vamos a morir? Chilló la voz de un niño en algún lugar, muy cerca de Valeria. La propia Valeria se dio cuenta enseguida de que estaban atrapados en una zona de turbulencias. Ya le había ocurrido muchas veces, y, aun así, cada vez la joven azafata se asustaba un poco. Sin embargo, no tenía derecho a mostrar sus sentimientos delante de los pasajeros, ya que sería una violación absoluta de todas las normas de conducta del personal a bordo. Tras respirar hondo, la mujer entró en la cabina y trató de mantener una expresión de total ecuanimidad en el rostro. No solo eso, Valeria sonrió deslumbrantemente a todo aquel por cuyo asiento pasaba con la petición de que se abrochara el cinturón y mantuviera la calma. ¿Por qué temblamos así? El empresario que le pidió el champán el otro día se indignó. ¿Seguro que nos dice la verdad? ¿O solo está tratando de ganar tiempo hasta que sepamos que estamos a cien metros del suelo y podamos empezar a despedirnos de la vida? No te preocupes, esto ocurre a veces durante el vuelo. Valeria trató de calmarle. La zona de turbulencias terminará pronto y continuaremos nuestro camino. No hay ningún motivo para preocuparse. El hombre de negocios murmuró algo a regañadientes como respuesta, pero siguió asegurándose con firmeza la hebilla del cinturón de seguridad. Caminó un poco más y se fijó en una hermosa señora de unos 50 años. La mujer vestía un caro traje de color coral, y en su regazo sostenía un lujoso bolso de piel, de un delicado tono crema. Valeria se dio cuenta enseguida de que aquella mujer era muy rica, su manicura y su estilismo, así como los preciosos zapatos de la última colección de la famosa casa de moda, hablaban por sí solos. Sin embargo, por mucho dinero que tuviera, esta mujer era ante todo una persona corriente y, como todos los pasajeros del vuelo, estaba realmente asustada. En cuanto la azafata llegó a su asiento, el avión volvió a temblar. La señora gritó con fuerza y dejó caer su bolso al suelo. Valeria se agachó instintivamente, recogió con facilidad el fino accesorio y se lo entregó a la mujer, manteniendo una educada sonrisa en el rostro. —Gracias. Dijo la señora con los labios pálidos, y entonces su mirada se posó en la mano izquierda de la azafata, que sostenía su bolso. Al instante, la mujer se puso blanca como la primera nieve y miró a Valeria con una pregunta muda. Reconoció enseguida aquel dedo, el único más corto que todos los demás. —¿Valeria? Susurró con voz casi incolor a la pasajera atónita. Ana López, así se llamaba la rica mujer, sintió de pronto en todo su cuerpo como una descarga eléctrica. Ante sus ojos, durante unos segundos, todo se volvió negro, y la señora se asustó y pensó que iba a desmayarse. —Sí, comprendo que tengas miedo, pero se te pasará muy pronto, te lo prometo. Le prometió la joven, solo tienes que tener paciencia. Luego, sonriendo a Ana López, la azafata continuó tranquilamente su paseo hacia el interior de la cabina. En cuanto estuvo fuera de la vista de la dama, ésta se agarró el corazón. —Señor, no puede ser. —Está viva. Y volando, ahora, en el mismo avión que yo. Pensó Ana López, ¿realmente podría ser ella? Aunque, ¿quién más podría tener una característica tan peculiar? La mujer apenas esperó a que el avión pasara la zona de turbulencias y las cosas se calmaran por fin. Cruzándose de brazos, Ana López se levantó de su asiento, y se dirigió directamente al pasillo donde estaban sentadas las azafatas. Valeria estaba discutiendo algo con su compañero cuando captó la mirada atónita del rico pasajero. —¿Se encuentra ya mejor? —preguntó Valeria cortésmente, mirando a la mujer con sincera preocupación y participación. —Sí, gracias, dijo lentamente, y con emoción clavó las uñas en su pequeño bolso de mano, —No, perdone. Quizá no sea lo más adecuado, pero, de verdad, necesito hablar con usted. —¿Podría concederme unos minutos? Valeria miró a la otra azafata con vergüenza y asintió. —Bien, siéntese, por favor. La compañera de Valeria se levantó inmediatamente de su asiento y entró en la cabina para comprobar si los demás pasajeros necesitaban algo. Ana López se sentó en el borde del asiento y siguió revoloteando en su bolso durante unos segundos. La mujer no sabía por dónde empezar. Lo que iba a decirle a aquella joven podía parecer una completa tontería a los demás. Sin embargo, no podía dejar pasar la oportunidad. ¿Quién sabía si tenía razón? —Verá, comenzó Ana López, muy avergonzada, me he fijado en cierta peculiaridad de su mano. Su dedo. Fue el turno de Valeria de sonrojarse de vergüenza. La joven cerró instintivamente la mano izquierda en un puño, para que no se viera la falange acortada. —Sí, lo comprendo. Debe de haber sido desagradable para usted ver eso. Pero lo tengo desde que nací y no hay nada que pueda hacer al respecto. La señora sacudió la cabeza con sentimiento. —No, no, en absoluto. No se trata de eso. Jamás haría nada para ofenderte o humillarte, ni lo más mínimo. Valeria la miró un poco confusa. —Pero. ¿Entonces qué es lo que te ha excitado tanto? Ana López respiró hondo y luego se atrevió a contarlo. —Verás, hace muchos años perdí a mi hija. Entonces solo tenía tres años. Mi marido, su padrastro, viajaba con ella a otra ciudad y tuvieron un accidente. Perdió el control del coche y se salió de la carretera. Cuando Eugenio se despertó, su hija no estaba por ninguna parte. Recorrió el barrio, herido, pero no pudo encontrarla. Se había desvanecido en el aire. Incluso ahora, casi treinta años después, el recuerdo de la niña perdida causaba a Ana López un dolor casi físico. Una profunda herida materna en su corazón no había cicatrizado, y cada palabra pronunciada en voz alta sobre su hija, era para la mujer, como el filo de un cuchillo. La señora se secó los ojos llorosos con un pañuelo, pero en el rostro de Valeria solo leyó empatía y... Desconcierto. Me solidarizo con usted, dijo Valeria con sinceridad, pero, si no le importa ser descortés, no entiendo cómo puedo ayudarla. En el rostro de Ana López destelló una leve sonrisa. Te llamas Valeria, ¿verdad? Así es, asintió la azafata, Valeria Coser Reinaldo. Pero, ¿qué tiene eso que ver con tu historia? Inesperadamente, la rica dama tendió la mano a Valeria y le acarició el hombro cariñosamente. Mi hija también se llamaba Valeria. Y tenía exactamente la misma peculiaridad que la tuya. Viene en nuestra familia desde mi abuelo, él, el primero de la familia, tenía uno de los dedos más corto que el resto. Y luego, aquí, se te transmitió a ti, a través de las generaciones. Ana López miró a Valeria, llorando y sonriendo a través de las lágrimas al mismo tiempo. Cuando la azafata se dio cuenta de lo que quería decir, el mundo que rodeaba a la joven pareció temblar, y las turbulencias no tenían nada que ver con ello. ¿Quiere decir que cree que yo podría ser su hija, perdida hace veintitantos años? La rica dama asintió lentamente con la cabeza, y dijo. No solo lo creo, estoy absolutamente segura, Valeria. Después de todo, todo encaja, tu dedo, y tu nombre, y tu edad encajan. Valeria. Estoy tan feliz de haberte encontrado. De que estés viva. En un arrebato de emoción, Ana López no pudo contenerse y quiso abrazar a Valeria. Pero la azafata detuvo suavemente su movimiento. Decir que Valeria se quedó atónita ante lo que oyó es no decir nada. Era demasiado incluso para ella, una simple azafata, sin saber cómo pagar un préstamo a unos bandidos, en lugar de a su marido muerto. ¿Qué, aquí, la hija de millonarios? Yo no. Disculpe, ¿pero no crees que podría ser solo una coincidencia? La trágica desaparición de su hijita es ciertamente una verdadera pena y comprendo por qué se aferra a mi especificidad, pero... Yo ya tengo padres y ellos, gracias a Dios, están vivos y me quieren. Y yo también los quiero. La millonaria la miró con tristeza, pero, aún así, se mantuvo firme. Cariño, no sé cómo ha podido pasar esto. Tal vez deberías preguntárselo a tus padres. Sin embargo, yo sigo creyendo que tú eres mi Valeria, mi niña perdida. Si hubieras aceptado reunirte conmigo un poco más tarde, y hacerte una prueba de ADN. Valeria se quedó sentada, incapaz de pronunciar palabra. No sabía cómo reaccionar ante todo lo que había oído. Al final, tuvo que beber unos sorbos de agua para recomponerse. Al final aceptó volver a ver a Ana López y se llevó su tarjeta de visita con la dirección de su casa. Esto ocurrió después de que el avión aterrizara, así que, en cuanto Valeria salió del aeropuerto, pidió inmediatamente un taxi y se dirigió a la estación de autobuses más cercana, donde compró billetes de autobús hasta su pueblo natal. Si aquella mujer decía la verdad, entonces... ¿Significaba eso que su madre y su padre le habían ocultado el secreto de su pasado durante tantos años? Pero, ¿por qué iban a hacerlo? ¿La mentira había perseguido a Valeria desde que era una niña? Todas estas preguntas mareaban a la mujer, pero estaba decidida a averiguar la verdad. Así que esperó impaciente a que el autobús la llevara a casa. Pedro Coser y María Reinaldo se llevaron una grata sorpresa al ver a su querida hija en la puerta. Valeria, mi alma. La feliz madre chistó a la azafata, al menos deberías habernos avisado de que venías, te habría preparado tu tarta favorita con frutas del bosque. Has adelgazado, dijo su padre con reproche, no te estás cuidando con todos estos vuelos. ¿Te dan de comer allí? Pedro Coser cogió la maleta de su hija y la llevó a su preciosa casa de troncos que el guarda forestal había construido hacía años y de la que estaba muy orgulloso. Cuando toda la familia se sentó en la cocina a tomar el té y Valeria les contó las últimas noticias de su vida. Por supuesto, ocultándoles la parte del préstamo, hubo una larga pausa entre los familiares. Fue como si los padres intuyeran que Valeria había acudido a ellos por algún motivo. Los cónyuges se miraron elocuentemente, pero dejaron que fuera su hija quien iniciara primero la conversación. Mamá, papá, comenzó Valeria lentamente, quiero deciros que os quiero mucho. La joven movió vacilante su taza del platillo a la mesa y viceversa. Estaba muy nerviosa, y por primera vez no sabía cómo preguntar a sus padres sobre lo que en ese momento más le preocupaba. Nosotros también te queremos, hija mía, le contestó Pedro Coser, y siempre será así, pase lo que pase. Pero no has venido aquí por eso, ¿verdad? El hombre la miró expresivamente. Siempre ves a través de él, papá, dijo Valeria pensativa, y luego preguntó sin rodeos. Decidme, mamá, papá, ¿sois mis verdaderos padres? Valeria miró atentamente a sus parientes, pasando la vista de uno a otro. No había ningún lugar donde retroceder más. Una leve sombra recorrió el rostro de María Reinaldo y su sonrisa comenzó a desvanecerse lentamente. ¿A qué vienen esas preguntas, Valeria? Por supuesto, Pedro y yo somos tus padres, ¿quién si no? Preguntó agitada la mujer. En ese momento su padre puso la mano en el brazo de su madre y luego dijo en voz baja. Oh, esperaba que no te enteraras. Pero es imposible que la verdad no se filtre tarde o temprano. El hombre sacudió la cabeza con tristeza y, con una mirada, puso fin a las objeciones de su madre. Después, se sirvió una nueva taza de té y dio un gran sorbo. Fue hace mucho tiempo, comenzó, mirando a lo lejos, María y yo habíamos pasado por una gran tragedia, Pedro Coser guardó silencio un momento, pero María Reinaldo continuó. Tuve un aborto espontáneo. Era el tercero. No podía soportar al bebé, y los médicos dijeron que si lo intentaba de nuevo. No sobreviviría. Podría morir por pérdida de sangre y complicaciones. La madre de Valeria sollozaba y se secaba los ojos con el borde del pañuelo. No quería recordar aquel difícil periodo de su vida. Yo siempre andaba por las montañas, tratando de calmar mi pena, de embotar el dolor, siguió contando Pedro Coser, y un día, cuando pasaba por un nogal, te vi allí sentada en el borde, y llorando lágrimas amargas. El padre de Valeria sonrió un poco al recordarlo. ¿Por qué crees que mi madre y yo siempre te llamábamos ratón? Por eso tenías ese apodo, un apodo familiar, que te sentabas allí, como en una madriguera, con tus mullidas trenzas, y te frotabas la cara con las manos como un ratoncito triste. Se notaba que Pedro Coser experimentaba emociones muy fuertes mientras contaba esta historia, y aunque su cara no movía un músculo, los hombros de su padre temblaban con sollozos silenciosos que intentaba reprimir. Solo tenías tres años, explicó su madre, tu padre te recogió y te trajo a casa. María Reinaldo sonrió tristemente, mirando con cariño a su hija. Recuerdo que entonces pensé que el Señor y la Virgen María se habían apiadado de mí y te habían enviado. Estabas tan débil, con un enorme arañazo en la frente, y no dejabas de llamar a tu madre, llorando y llorando sin parar. Fue como si todo se volviera del revés en el interior de Valeria, ¿podría la mujer del avión ser realmente su madre? Solo pensarlo no tenía sentido para ella. Pero ¿cómo te las arreglaste para ocultar mi apariencia a todo el mundo? Papá y tú me habíais secuestrado, mamá, preguntó Valeria indignada, aunque ya tenía lágrimas de arrepentimiento y comprensión en los ojos. María Reinaldo negó con la cabeza y apretó un poco más la mano de su marido. No estás secuestrada, estás encontrada. Es completamente diferente. Los ojos de la mujer relampaguearon de celos maternales, tenía que haber estado tan poco vigilada para que el niño hubiera vagado solo por el bosque y se hubiera hecho tanto daño. Esa mujer era una tonta, no una madre. El padre palmeó a su mujer en el hombro para tranquilizarla y contestó a su hija. Vendimos el oro de nuestra familia, todo lo que quedaba de mi abuela. Y le dimos este dinero a nuestro presidente como soborno para que redactara documentos sobre ti. Valeria se sentó frente a sus padres y los miró con tristeza y amor al mismo tiempo. Sabía exactamente que les había llevado a dar un paso tan desesperado, pero eso no la hacía sentirse mejor. ¿Cómo sabías que te habíamos adoptado? Preguntó Pedro Coser entre cerrando los ojos. María y yo nunca se lo dijimos a nadie. Esperábamos que el secreto nos acompañara hasta la tumba. Valeria miró a sus padres y se dio cuenta de que realmente no sabían nada de su madre biológica. En el vuelo, conocí a una mujer. Y la azafata les habló a sus padres de la señora Rica, mostrándoles al mismo tiempo su tarjeta de visita. Pedro Coser estudió detenidamente la tarjeta y luego dijo tranquilamente. Hija, si crees que es lo correcto, puedes conocer a esa mujer. No tenemos derecho a impedírtelo, eres una persona adulta e independiente. Pero si la verdad te decepciona, debes saber que tu madre y yo siempre estaremos a tu lado, y nada cambiará para nosotros. Compartamos sangre o no, siempre seremos tus padres. Valeria abrazó con fuerza a su madre y a su padre en un acto de gratitud. Gracias, susurró, sois los mejores. Mis padres. Tras un par de días en casa de sus padres, Valeria regresó a la ciudad. Quería conocer a Ana López, y pidió a una de sus compañeras que la sustituyera en el vuelo. Cuando Ana López se enteró de que Valeria había accedido a hacerse una prueba de ADN, la rica señora se llevó una gran alegría. Pocos días después, llegaron los resultados y, para asombro de la azafata, su nueva conocida resultó tener razón. La señora López era, en efecto, la madre de sangre de Valeria. Enterada de ello, la millonaria invitó inmediatamente a Valeria a visitarla, tan soñada para enseñarle la casa donde la joven azafata pasó la primera mitad de su infancia. Cuando un coche de lujo llevó a Valeria a la finca, la chica no pudo contener su admiración, nunca antes en su vida, no había visto tanto lujo y estilo, que literalmente penetraba en cada mueble y rincón del magnífico jardín verde de la dueña de la mansión. La azafata fue conducida al salón, donde fue recibida por la millonaria en persona. Ana López tenía un aspecto muy ansioso, pero también encantador, llevaba una larga chaqueta de seda sin mangas y una amplia blusa de lino que, junto con los mismos pantalones y un ligero rubor en las mejillas, hacían que la dama pareciera diez años más joven, Valeria quedó una vez más sorprendida por su escurridizo sentido del gusto para vestir. Valeria, me alegro tanto de que hayas venido, cariño. Dios, no puedo creer que después de todos estos años, por fin te haya encontrado. Ana López abrazó a la azafata, y a esta le pareció mal rechazar aquel cordial abrazo. No era que Valeria se sintiera incómoda con la simpatía paternal de la señora López, sino que aún no podía hacerse a la idea de que era esta mujer, y no su propia madre, quien le había dado la vida. Deja que te presente a alguien, Ana López condujo a su hija a una acogedora salita, donde en un amplio sillón de cuero estaba sentado un hombre de aspecto presentable vestido con traje de negocios. Al ver a Valeria, se levantó de inmediato y le tendió la mano en señal de saludo. Eugenio Fernández, se presentó el hombre de negocios y estrechó suavemente la mano de su invitada. No debes recordarme en absoluto, Valeria. Valeria negó con la cabeza y miró interrogante a su madre. Es tu padre, Valeria, dijo Ana López, casi llorando de felicidad. Ah, dijo la azafata. Escrutó los rasgos faciales del señor Fernández, pero no vio parecido alguno con ella ni con su madre. Y el propio Eugenio, cuando fueron a la cantina a tomar el té, se comportaba de un modo extraño. Estaba nervioso y sonreía ampliamente. Pero su sonrisa no era sincera. Si supieras el susto que pasé. ¿Qué pasó cuando volví en mí y vi que no estabas? Me desperté y había fuego en el capó. Salí del coche con mucha dificultad, tenía la pierna atrapada. Pensé que tal vez estabas asustado y te habías escondido en algún lugar de la carretera. Pero apenas había conseguido alejarme unos metros del coche cuando explotó. El empresario hablaba muy emocionado, al tiempo que no dejaba de mirar a su hija, como si no se alegrara de volver a verla. Por supuesto, Valeria no sabía que Fernández no era su padre biológico. Eugenio se casó con Ana López cuando ella estaba embarazada de tres meses de su primer marido, que murió en un accidente en el pueblo vecino. Arturo Carlos, así se llamaba el verdadero padre biológico de Valeria, hizo un trato con unos compañeros muy poco fiables que acabaron fingiendo su muerte en las obras de un gran complejo de apartamentos. Sin embargo, Fernández, que era amigo de la familia de Arturo desde hacía mucho tiempo, decidió apoyar a la inconsolable viuda y dar a la recién nacida su apellido. En agradecimiento, Ana López empezó a invitarle a su casa cada vez con más frecuencia y, posteriormente, se casó con Eugenio Fernández. En realidad, desde niño, el padrastro odiaba a Valeria, siempre sintió en ella a una posible competidora, ya que quería, con el tiempo, hacerse completamente con el negocio de su difunto amigo. Y ahora, ¿cuál fue su sorpresa cuando, tantos años después, la tal Valeria reaparece de repente, como un fantasma del pasado y trata de confundirle todas las cartas? Lo más desagradable para el empresario era que Ana López se tomaba en serio lo de involucrar a su hija en sus negocios. Cada vez invitaba a Valeria más a menudo a la finca y, por supuesto, ella estaba encantada de aprender todo lo posible sobre su pasado y conocer mejor a su propia madre. Al mismo tiempo, la joven no percibía a su padre de ninguna manera, como si sintiera que no era su padre. Ana López no le dijo nada a su hija, esperando que el malentendido entre ella y Eugenio desapareciera con el tiempo. Anita, querida, lo siento, pero no entiendo por qué estás tan obsesionada con la idea de que Valeria se convierta en plena propietaria de las acciones. Después de todo, ha pasado tanto tiempo, y su profesión es muy diferente. De todas formas, una azafata no puede ser una empresaria decente. Perdona mi franqueza. Ana López miró a su marido con perplejidad. Eugenio, nuestra Valeria es una Carlos hereditaria. Fue criada durante años por gente completamente distinta, gente del pueblo, pero eso no le impidió graduarse con honores en el colegio y en la universidad. Habla dos idiomas con fluidez. Estoy seguro de que si estudia un poco y se mete en nuestro negocio, nuestros genes se apoderarán de ella. Eugenio Fernández estaba furioso y su mandíbula subía y bajaba, pero no podía decirle nada a su mujer. Sin embargo, no tenía intención de dejarla en paz y empezó a pensar seriamente en cómo podía deshacerse de una astilla que llevaba tiempo. Fernández no sólo quería deshacerse de su hijastra, lo cierto era que desde hacía tiempo tenía su propia, gente de confianza, en la empresa de su mujer, con la que había estado robando a escondidas en la empresa. Blanqueando dinero a través de proyectos externos y transfiriéndolo a cuentas personales en el extranjero. Eugenio planeaba, con el tiempo, controlar por completo todo el consejo de administración para controlar él sólo los fondos, pero para ello necesitaba estar absolutamente seguro de que Ana López no se enteraba. Con la llegada de Valeria a sus vidas, sin embargo, el esquema de Fernández corría el riesgo de resquebrajarse, y él iba a hacer todo lo posible para asegurarse de que la hijastra nunca hubiera tocado el otro lado de la empresa matriz. Llamando un día a su despacho a uno de sus ayudantes de operaciones en la sombra, Eugenio Fernández le dijo. Es hora de tomar medidas decisivas. Esta maldita azafata ya va a hacer prácticas en nuestra empresa. Anita no entiende lo que esto puede suponer para toda la empresa. ¿Qué está diciendo, señor Fernández? El ayudante no acababa de entender el razonamiento de su jefe. El empresario se volvió hacia él, y en sus ojos bailó un verdadero, fuego diabólico. Necesito que termine por mí lo que yo no pude hacer hace años. Fernández miró fijamente al criado y éste palideció al comprender exactamente lo que el director quería que hiciera. Entonces el empresario continuó. El accidente en el que casi chocó con mi hija adoptiva. Yo mismo lo había arreglado todo, pensaba deshacerme de ella ahora, cuando aún era joven. Y todos los problemas resueltos. Tantos años había esperado que desapareciera en algún lugar del bosque y nunca más se supiera de ella, y entonces. Aparece como alma que lleva el diablo y quiere intentar ayudar a su madre con el negocio. El ayudante, al escuchar a Eugenio Fernández, sólo tragó saliva de miedo, nunca pensó que pudiera, tan fácilmente, ir a por el peor crimen que puede existir en una sociedad civilizada. Intentar matar a su propio hijo, aunque adoptado, estaba fuera de lugar. No puedo permitir que se lleve todo lo que he ido reuniendo durante tantos años. Terminó su relato el empresario. También he traído a su padre, Arturo, junto con esos compañeros, para que lo eliminen en paz. Para que Anita no se entere de nada. Y ahora tengo que hacer lo mismo con su hija. Fernández miró expresivamente al joven que tenía delante. No te preocupes, lo tengo todo planeado. Pasado mañana concertaré una cita con ella en el parque por la tarde, quiero hablar con ella sin testigos, para discutir algunas de sus perspectivas en nuestra empresa. Y luego, ya sabes exactamente lo que tienes que hacer. Sólo asegúrate de que parezca un simple robo. No quiero ser el primero del que se sospeche. El ayudante del sheriff, aunque no estaba contento con una tarea tan terrible, aceptó, qué otra cosa podía hacer. Al fin y al cabo, es un hombre obligado. Valeria, sin ninguna sospecha, accedió a reunirse con su padrastro, sin saber siquiera qué terrible destino le tenía preparado. Ya entrada la noche, cuando el poco poblado espacio del parque estaba iluminado sólo por la tenue luz de los farolillos nocturnos, Valeria se detuvo cerca del lugar acordado para el encuentro con el empresario. La joven aún ignoraba que Eugenio Fernández no era su padre biológico, por lo que no se sentía amenazada por él. En cualquier caso, la mujer explicaba su desacuerdo sobre su posible trabajo en la empresa de su madre por el hecho de que llevaban demasiados años sin verse, por lo que el vínculo entre ellas era mucho más débil que entre Valeria y Ana López. Valeria esperó en su sitio al menos media hora antes de decidirse a marcar el número de Fernández. Para su sorpresa, la voz mecánica al otro lado de la línea le informó de que, el abonado estaba fuera de red. «¡Qué raro!» dijo la mujer en voz alta, y se disponía a irse a casa cuando, de repente, alguien la agarró por la espalda y le tapó la boca con la mano, de modo que no pudo emitir sonido alguno. «¡Quédate quieta o te corto como a una oveja!» oyó la voz de un hombre detrás de ella, que a Valeria le pareció muy vaga, pero familiar. Sin embargo, cuando el ladrón giró a la víctima para que le mirara, el horror y la conmoción de Valeria no tuvieron límites. El criminal era su marido, Felipe. Él tampoco esperaba ver a su exmujer en el lugar del atraco, por eso durante los primeros segundos se limitó a mirarla en silencio. Estaba mudo de asombro. Felipe ni siquiera se molestó en ponerse una máscara, estaba tan seguro de que podría deshacerse de Valeria tranquilamente. «¡Felipe! ¿De verdad eres tú? ¿Estás vivo?» Con dificultad dijo Valeria, mirando a su exmarido directamente a los ojos. «¿Pero cómo? Tú moriste en aquel incendio. Me lo dijo el investigador. Créeme, siento que todo haya sucedido así, pero no tenía otra opción. Me habrían matado, ¿comprendes? Me habrían matado de todos modos. ¿Quién lo hizo? La azafata no entendía nada. Rodrigo y sus secuaces. Oí a uno de ellos hablar de enterrarme en algún lugar del bosque. Un par de semanas después de aquel maldito préstamo. Así que decidí huir, junto con el dinero. Fingí mi muerte en un incendio. Tuve que fingir, ¿sabes? Valeria empezó a comprender lentamente el significado de las palabras de su marido. «Así que este era tu plan», dijo lentamente, «me dejas, y te escapas con 20 millones de pesos, y yo quedo a merced de esta escoria». «¿Así que lo tienes todo planeado?» Valeria empezó a forcejear como pudo, tratando de liberarse del agarre de Felipe, al mismo tiempo que le lanzaba acusaciones. «Me tendiste una trampa. ¿Cómo has podido? Te quería tanto. Confiaba tanto en ti». El exmarido solo se aferró con más fuerza a la mujer y cerró los ojos con fuerza. Desde luego, no había esperado nada así de esta noche. Cuando había fingido su imaginaria muerte por incendio y desaparecido, por un tiempo, con el dinero de los bandidos, el hombre pensó que así había privado por completo a aquella figura de autoridad criminal y a sus ayudantes de cualquier influencia sobre él. Pero no podía imaginar que exigirían el reembolso a su mujer. Después de haber gastado todo el dinero en poco tiempo y de haberse quedado literalmente sin nada, el negocio, al fin y al cabo, no podía recuperarlo, ya que hacía tiempo que lo daban por muerto. Felipe se las ingenió para fabricarse nuevos documentos falsos y los utilizó para conseguir un empleo en la empresa de Ana y Eugenio. Eugenio Fernández se dio cuenta enseguida de que tenía un empleado «falso» entre sus filas, pero decidió, por el momento, no despedirlo sabiendo perfectamente que podría utilizar sus problemas con la justicia contra el propio Felipe. Por eso, cuando llegó el momento de «ensuciarse las manos», el empresario eligió al exmarido de Valeria, y desconocía por completo toda la historia con su padrastro y su hijastra, y ni siquiera podía pensar que la mujer a la que tendría que destruir, era su exmujer. Ahora, Felipe comprendía más claramente que nunca que Valeria era la única testigo de todos sus crímenes, y, por lo tanto, no había forma de que la dejara vivir. «Perdóname, querida Valeria», intentó tranquilizar a su mujer, estrechándola más contra él, al tiempo que con la mano libre sostenía por encima de su espalda un largo cuchillo, brillando en la oscuridad con su afilada hoja. «Ahora se acabó», dijo significativamente, y estaba a punto de hundir la hoja en el cuerpo de la mujer, pero en ese momento, alguien con un fuerte movimiento le arrancó el cuchillo de la mano, girándolo 180 grados al mismo tiempo. El bribón gritó de dolor, y Valeria, por fin, consiguió liberarse de su asfixiante agarre. Se quedó horrorizada cuando la joven azafata vio como un vagabundo, con unos vaqueros hechos jirones y una chaqueta vieja, intentaba retorcerle las manos en los puños a su ex marido. «Llama a la policía, rápido». Gritó a la mujer, que se dio cuenta de que su «salvador» no era mucho mayor que la propia Valeria. No hizo falta que se lo repitiera dos veces, así que Valeria marcó inmediatamente un número corto y, en pocos minutos, llegó una patrulla de policía para el villano desde el puesto más cercano. El vagabundo dijo a la policía que estaba durmiendo en el banco, si el tiempo de diciembre lo permitía. Oyó gritos de mujeres y se apresuró a ayudar, porque sabe que por las tardes la situación en el parque es turbulenta. Al final, la policía detuvo a Felipe y él, sin ningún remordimiento, confesó durante el interrogatorio que toda la historia con el intento de asesinato había sido organizada por Fernández, el padrastro de Valeria. Entonces, conmocionada Ana López se enteró del préstamo a su hija, y la propia Valeria, del hecho de que Eugenio Fernández no es su padre natural. Con el préstamo, por cierto, salió una operación policial muy exitosa, gracias a la cual, Rodrigo y su banda fueron finalmente atrapados con las manos en la masa. El investigador le explicó a Valeria que tendría que acudir a una reunión sobre el pago de la deuda por aquel entonces, a punto de cumplirse el plazo que le había dado la autoridad hacía 15 días. Estaba muy asustada, pero confió en la policía. Le pusieron un dispositivo especial de escucha, que grabó toda la conversación entre ella y Rodrigo. Después, las fuerzas especiales, que ya se habían escondido allí, acudieron al almacén donde se celebraba la reunión y detuvieron a todos los sinvergüenzas. Después de resolver el asunto del dinero, Valeria volvió al parque. Quería encontrar y dar las gracias al vagabundo que le había salvado la vida, pero nunca lo encontró. Molesta, condujo hasta su casa y, nada más bajarse del taxi, vio a un joven frente a su puerta, portando un enorme ramo de rosas escarlata, me pregunto quién tendrá tanta suerte. Con una sonrisa, pensó para sí, Valeria pasó junto a él, y en el momento en que el joven y ella se habían acercado, la azafata se dio cuenta con sorpresa de que ya lo había visto. Buenas tardes, sonrió radiante a su vagabundo, que ahora vestía un bonito traje de negocios gris claro, y en el puente de la nariz llevaba unas elegantes gafas, perdona que me haya presentado tan inesperadamente, pero es que no he podido evitar volver a verte. Valeria se levantó y le miró, con todos los ojos, su rostro mostró lentamente una sonrisa avergonzada. Eres tú. Tú eres el vagabundo que me salvó en el parque. ¿Pero cómo? ¿Por qué estás aquí ahora, y pareces tan... increíble? El chico terminó bromeando para ella. Sí, se rió Valeria con sinceridad, eso es exactamente lo que quería decir. El joven le explicó que en realidad trabajaba como psicólogo privado, que resolvía problemas mentales de empresarios y estrellas del espectáculo de éxito. Y lo trajeron al parque por necesidad profesional. Desde hace mucho tiempo Víctor, que así se llamaba el psicólogo, escribe su tesis doctoral sobre la desigualdad social en la sociedad moderna. Para poner a prueba en la práctica algunas de sus teorías, se disfrazó de indigente con la esperanza de estimar cómo reaccionaban ante él personas de distintos estratos. ¿Qué mejor lugar para realizar estos experimentos que un gran parque urbano? Dijo el psicólogo, tras lo cual entregó a la joven un aromático ramo de flores. Valeria se sintió halagada y complacida, porque el hombre, que no tuvo miedo de ayudarla en un momento difícil y mortalmente peligroso, resultó ser un hombre tan interesante e inteligente. Víctor la invitó a salir y Valeria aceptó encantada. Los jóvenes fueron a la ópera y, después, charlaron largo rato, comentando lo que habían visto. Poco a poco, la conversación pasó del teatro a otros ámbitos de la vida, y Valeria le contó al joven que trabajaba como azafata y le contó cómo su corazón canta de alegría cada vez que despega en un avión hacia el cielo. Eres una chica asombrosa, Valeria, dijo Víctor con una sonrisa, sobrevivir a tantos sucesos verdaderamente impactantes y trágicos, y después de eso no quebrarte, no perder la fe en el bien y en algo realmente elevado. —Sabes, me gustaría mucho volver a verte, si no te importa. Valeria aceptó riendo, por supuesto, ella también estaría encantada de volver a ver a Víctor. El tacto y la atención del joven psicólogo, así como sus modales perfectos, dejaron una marca indeleble en el alma de la chica. Poco después, Víctor y Valeria empezaron a verse. Los jóvenes estaban literalmente encantados el uno con el otro y los sentimientos entre ellos florecieron como una bella y delicada flor de lis. Al cabo de unos meses, planeaban intentar irse a vivir juntos al piso del psicólogo. La pareja esperaba que, después de vivir juntos durante un tiempo, se convencieran de que una boda sería el siguiente paso lógico en el desarrollo de su relación. La única persona que no se alegraba de la felicidad de Víctor y Valeria era la ex prometida del psicólogo, Mariana. La chica seguía esperando recuperar a su antiguo amante, aunque durante su relación ella y Víctor discutían constantemente, y al final Víctor decidió romper con Mariana. Pero la exnovia no pensaba rendirse sin luchar. Odiaba con toda su alma a Valeria por atreverse a robarle a su prometido, guapo, inteligente y, sobre todo, muy rico. La propia Mariana trabajaba como modelo, por lo que sabía que tarde o temprano su belleza empezaría a desvanecerse. Así que necesitaba casarse cuanto antes, y Víctor era un candidato ideal para ella en este sentido. Mariana, decidida a eliminar a su rival, no había podido pensar en una forma mejor de hacerlo. Finalmente, habiéndose atrevido a seguir a la pareja hasta la cafetería donde pararon a comer durante su paseo, Mariana aprovechó un momento y deslizó unas pastillas de un potente somnífero en el vaso de zumo de Valeria. Esto fue posible gracias a un camarero poco atento, que se distrajo durante unos minutos del mostrador con el pedido. Mariana simplemente pasó de largo, fingiendo ser una clienta habitual, y echó las pastillas efervescentes en la bebida de su rival. Valeria no se sintió bien después de beberse casi la mitad del vaso. Se mareó y la pobre azafata perdió inmediatamente el conocimiento. —¿Valeria? —Valeria, querida. Víctor corrió hacia ella. —¿Qué te pasa, mi amor? Llamando a una ambulancia, Víctor fue con su amada al hospital, diciendo a los médicos que era su prometido. Por suerte, Valeria pudo volver a la vida lavándole el estómago, pero al examinarla más a fondo, el médico notó algo extraño. Dígame sinceramente, ¿por qué tomó esas pastillas? El médico la miró con severidad, ¿querías deshacerte del bebé? —No, bueno, al menos podrías haber pensado primero con la cabeza. De no ser por tu prometido, podríamos haberte perdido a ti y al bebé. Valeria miró al médico con muda sorpresa. —No lo entiendo, doctor. ¿A qué niño se refiere? Solo estaba en el café con mi prometido. Por la expresión de su cara, el médico supo que la paciente no tenía ni idea de la sorpresa que la vida le tenía reservada. —Tu bebé, cariño. Estás embarazada, Valeria. Enhorabuena, está de ocho semanas. Valeria sintió algo increíble en el alma, como si todas las luces del mundo se encendieran dentro de ella a la vez, iluminando la diminuta vida que, ahora, llevaba bajo el corazón. Valeria no tuvo ninguna duda de que era el bebé de Víctor, así que se lo contó inmediatamente. —Valeria, es una noticia maravillosa. Así que tenemos que darnos prisa con la boda. —No quiero que mi hijo o mi hija nazcan fuera del matrimonio. —¿Hablas en serio? Cariño, eres el mejor hombre del mundo. —Te quiero mucho, Víctor, de verdad. Los jóvenes se abrazaron felices, pero el novio, todavía preocupado por la cuestión de cómo el jugo de Valeria tenía pastillas fuertes. Así que condujo desde el hospital hasta una cafetería y exigió ver la grabación del circuito cerrado de televisión de cuando estuvo allí con Valeria. Y de allí, se fue directamente a casa de Mariana. Pero ella misma, para entonces, ya se había arrepentido de lo que había hecho. Se sintió especialmente avergonzada cuando se enteró de que Valeria esperaba un hijo. —Lo siento, Víctor, gritó la chica en el pasillo, cuando el psicólogo se acercó a ella y la regañó severamente por un acto tan cruel y tonto. No pensé que sería así. —El bebé, ciertamente no tiene nada que ver. —¿Nada que ver? Mariana, ¿te das cuenta de que podrías haberlos matado a los dos? —Gritó Víctor con rabia. Te lo dije entonces y te lo repito ahora, no volveremos a estar juntos. Nunca más. Y deja de seguirme, y deja de hacerle cosas a mi familia, ¿me entiendes? Mariana asintió, sollozando, y al día siguiente hizo las maletas y se marchó a otra ciudad. Su sentimiento de vergüenza era demasiado grande, y le resultaba desagradable ver la alegría de su ex y de su feliz prometida. Valeria, enterada de todo por su prometido, no escribió un informe policial sobre Mariana. Perdonó a la chica después de que Víctor le dijera que había visto los ojos de la modelo sinceramente arrepentidos. Ahora, el propio hijo de Valeria y su boda eran mucho más importantes que sus celos y sus intentos de vengarse de alguien. Sobre todo porque sabía por experiencia propia. La venganza nunca acaba bien. Sobre todo para los que quieren hacer daño a los demás. Valeria y Víctor se casaron. La boda no fue la más ruidosa, pero sí la más hermosa y memorable, tanto para todos los invitados como para los propios recién casados. A la ceremonia asistieron los padres de Valeria del pueblo, Ana López y los padres de Víctor. Valeria está feliz porque ahora tiene dos madres a la vez, y quiere a las dos mujeres por igual. Ana López no guarda rencor a la madre y el padre adoptivos de Valeria, porque protegieron a su hija del posible mal que su padrastro quería hacerle durante muchos años. Después de la fecha prevista, Valeria dio a luz a una hija maravillosa, a la que ella y su marido llamaron Victoria. La azafata dejó de trabajar durante un tiempo para centrarse en su familia y Víctor siguió trabajando como psicólogo y más tarde defendió con éxito su tesis, mejorando así su cualificación y confirmando sus aptitudes profesionales de primer orden. Ahora la familia de Valeria tiene por delante muchos años de tranquila felicidad familiar, segura en el futuro. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.